Todas y todos los que colaboramos en esta casa de estudios hemos empleado hasta el último gramo de nuestras capacidades en la persecución permanente de los más caros ideales de la comunidad universitaria y lograr con ello trocar en realidad los sueños de la comunidad a la cual nos vemos. Me compromete ahora a perseverar en las fórmulas que han demostrado ser eficaces, a modificar aquellas que no han rendido los frutos esperados y a persistir en la identificación de nuevos y más importantes desafíos. Hoy nos ubicamos en el futuro que imaginamos hace tres años, pero el futuro como promesa y reto del porvenir se ha movido también hacia adelante y nos convoca a seguirlo construyendo. Con esta idea, como faro, iniciamos este viaje hace 36 meses. La Universidad Autónoma Coahuila no es solamente la casa de estudios más importante de nuestra entidad. Es además el proyecto más relevante de la comunidad coahuilense. Es el prisol donde se funden los talentos colectivos y se transforman en proyectos y en acciones concretas a favor de las causas que compartimos. Es el espacio privilegiado donde la diversidad se manifiesta como símbolo de riqueza social. La Universidad Autónoma Coahuila ha tenido siempre el gobierno del Estado a su aliado más importante. Pero hoy, que la titularidad del Poder Ejecutivo es ocupada por un universitario, esta característica se ha convertido en la pieza fundamental para explicar las múltiples metas que hemos conquistado en el pasado reciente. La Universidad Autónoma Coahuila ha tenido siempre el gobierno del Estado a su aliado más importante.